He degustado el pecado en toda su magnitud Vivo asustado, no sé cuándo abandoné tu luz He transformado en mucho vicio mi poca virtud Me siento cada vez más lejos de Jesús Y quise ser como ellos y disfrutar de sus deleites Desvíe mi mirada de aquello que daba aceite Mi lámpara está vacía, ya no sé si queda tiempo Desaliento, desaliento, me pongo a sonreír Mas mi corazón está llorando Satanás va por mí y sin ti se está llevando La vida que me queda si se puede llamar vida Dudo que solo pueda encontrar una salida Yo solo anhelo ser un hijo de la salvación Estoy tratando de volver a mi reconversión Volver a ser un hombre libre bajo su misión Porque sin ti no soy nada y así la lección La miestra de tu simpatía Me jazcome la angustia cada día Si pienso que estoy solo, que me has abandonado De tu libro me has sacado, que ya te has cansado de ser mi guía Si vivo sin vivir esto no es vida Mi mente me dice que me vuelva un suicida Que solo habrá silencio si dejara de existir Solo quise ser feliz y felizmente me volví feliz Si yo no sé, no sé qué hacer Sin ti no sé vivir Recírmeme tal como soy No tengo a dónde ir No soy nada sin ti 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 Gracias por ver el video.